Hola soy Eroserpa, estoy terminando la sesión de fotos oficiales Yarmis, Venezuela, orgullosa de tener la posibilidad de estar representando a este pedacito de país. Le pido a toda la gente bella de ese pedacito que me apoye, que me siga. Y bueno, también a todos aquellos que no son de esta región, pero que también se quieren sumar a soñar conmigo. Los invito a que porten ese granito de arena. Cada seguidor, cada persona que está allí, es un impulso más a seguir dando todo, a esforzarse más. Así que muchísimas gracias a todos desde ya. Nos acercamos a la gala interactiva. No se aparten, estén allí paso a paso. Y bueno, espero todo su apoyo por esa noche. Gracias, un beso.